Mi corazón Señor Mis labios, mi voz Nunca se cansará de cantarte y darte lo mejor nuestro ¿Quién es el Rey? Que de gloria y poder es Jehová Gran yo soy Ay, me rendiré solo ante ti Y mi adoración es para ti Levanta tus manos y adorale, dígale a ti Jehová levantaré mi alma, mi corazón Y me rendiré De corazón, Padre A ti Jehová levantaré Jehová A mi alma, mi corazón A mi corazón Y me rendiré Solo a ti, maestro Solo nos rendimos a tus pies Solo tú eres digno de gloria Arrojamos nuestras coronas Nos humillamos a tus pies Nos humillamos a tus pies Y levantamos adoración ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? De gloria y poder Es Jehová El gran yo soy Me rendiré Me rendiré Solo ante ti Y mi adoración Es para ti A ti Jehová levantaré Mi alma Mi corazón Mi alma Y me rendiré A ti Jehová levantaré Mi alma Mi alma Mi corazón Y me rendiré Hoy levantamos nuestras voces Levantamos nuestras manos Para cantar y darte lo mejor Hoy nos unimos Y te adoramos Con propósito de adorarte Y decirte que tú eres el gran yo soy Tú eres el maestro Y solo en ti nos rendiremos Y te daremos lo mejor En la adoración Para esto Con tu lucha Adorale al Señor Y a ti Y Jehová levantaré Y Jehová Mi alma, mi corazón Mi corazón Y me rendiré A ti Jehová Jehová levantaré Mi alma, mi corazón Y me rendiré A ti A ti A ti maestro Jehová levantaré Levantaré mi alma Mi alma, mi corazón Mi corazón Te lo daré para ti mi Dios Y me rendiré Jehová levantaré A ti Jehová levantaré Nuestras almas Son para ti maestro Mi alma y mi corazón Tus corazones Me pertenecen Porque tú eres dueño De mi vida Y tú nos amas Y nos seguirás amando Mi Dios